¿En qué paso, Catoliquín? Pensabas que la TikTok No funcionaron los recortes Ni tampoco aquellos shorts Te enfrentaste a un duro muro La pared de la verdad Pensabas que el mentiroso Derriba y el temen de a consolar Tus creencias tan extrañas No las puedes empujar Entre el mundo protestante Que si ama la verdad Dices que con mayonesa Confetí y arena usar Que no importa el elemento Te bautizas, te da igual Pero ¿dónde está la copa? El papá te la quitó Se burló en tu cara ñoña Y te mandó a hacer TikToks Oh, chico adrenocromo Que ocultaste bien tus ganas No pudiste hacer lo mismo Con tus teorías extrañas Que si es verde lo ves negro Porque el papá lo pidió Que para ser un catrocho No hace falta el cerebro No. 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 ¡Gracias!